Las autoridades panameñas han determinado posponer las restricciones de profundidad del canal de Panamá debido a la incidencia de las últimas precipitaciones. Inicialmente estaba previsto aplicar una serie de medidas a partir del 25 de junio y el 9 de julio para limitar el calado de buques, la profundidad que alcanzan en el agua. Las embarcaciones tendrían que llevar menos carga para reducir peso, lo que afectaría al comercio en una de las travesías comerciales más transitadas del mundo. Las autoridades no especificaron hasta cuándo se aplazarán las medidas, pero señalaron que seguirán vigilando el nivel del agua. A principios de este año, el canal puso en marcha una serie de restricciones de profundidad, ya que la sequía provocada por el niño había afectado a sus niveles de agua.